La Palabra de Dios y vamos a continuar en el libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 6 y nos quedamos la semana pasada en el verso 17 y vamos a continuar viendo estas características del hombre perverso, pero versos 17, póngale cuidado, 17, 18 son los rasgos que se refieren y que estudiamos también con relación y en relación a los versos 12 al 14 que hablan de los ojos, los pies y las manos, ahí me avisan con el tiempo porque andas, caminas y gateas, muy bien Gracias y vamos a hacer énfasis en el versículo 19, ¿verdad? Verso 19 y verso 16, como si fuera el tren o le llaman a algunos teólogos mordiendo la cola ¿Por qué? Porque empiezas con un versículo, terminas con el mismo Vamos a comenzar con el 16, terminando con el 19, pero haciendo énfasis porque dice la Palabra de Dios Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma Entonces, si contamos, vamos a ver cuántas son las que son abominables delante de Dios Y por qué la Palabra de Dios dice siete, ¿sale? En un tema titulado el hombre perfectamente aborrecible Muy bien, vamos pues mis amados hermanos en la fe a Proverbios capítulo 6 Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma Los ojos altivos, la lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente Corazón que maquina pensamientos inícuos, los pies presurosos para correr mal El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos ¿Cuántas contaste? A veros No, 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 ahí les va, estamos aprendiendo Seis cosas aborrece Jehová y acuérdense que al principio dije que las comparamos la semana pasada Con los versículos 12 al 14 que hablan de los ojos, las manos, los pies Entonces, si el lenguaje corporal es lo que se está mostrando desde los versos 12 hasta el verso 19 Entonces, hace un hincapié en los ojos, manos, pies Y luego van los hechos, ¿sí? Ahí les va otra vez Seis cosas aborrece Jehová Aún siete abomina su alma Ojos altivos Cuéntale Lengua mentirosa Manos derramadoras de sangre inocente Corazón que maquina pensamientos inícuos Pies presurosos para correr mal El testigo falso que habla mentiras y siembra discordias Seis ¿Por qué siete? ¿Por qué siete? Lo vamos a ver ¿No? Pero vienen mis hermanos Una de las cosas que nosotros vemos en este pasaje Vimos claramente a la luz de la palabra de Dios que se refiere a una persona que no es cristiana Porque al principio nos dimos cuenta porque en la traducción es un hijo de Baal ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces no es un cristiano el que tiene estas conductas Pero si el lenguaje nos expresa, nos dice el Espíritu Santo que van y con relación a una persona que es abominable Sus hechos son abominables, sus hechos son detestables y cada uno de los hechos mis amados hermanos en la fe que es dentro de ese lenguaje corporal hacen ver o denotan a una persona no regenerada Entonces mis hermanos Salomón está diciendo de una manera hermosa así como lo hizo con la hormiga al perezoso Si se dan cuenta, recapitulo Cuando es el mensaje directo de manera personal a un hijo de Dios es como tal Hijo mío, ejemplo Si a la sabiduría buscar es como tesoro La enseñanza directa es ¿A quién? Al hijo, al alumno, ¿verdad? Al discípulo Pero también la enseñanza de observación está por ejemplo ve al perezoso Y al perezoso le dice, oh perezoso, ¿hasta cuándo? Y da los rasgos Un poco de dormitar, un poco de doblar las manos, ¿verdad? Y luego también habla, ¿verdad? Que ve a la hormiga, que no tiene capitán, que no tiene general, etcétera, etcétera Y todo esto, y dice que como consecuencia a la pereza viene la miseria o la pobreza Y en el caso del perverso, que es una persona depravada, un hijo de Baal Muestra el lenguaje corporal que incita al pecado Otra vez, los ojos Los ojos que ¿qué? Que guiñan, se traduce que pellizcan Pero eso va a la intención, ¿verdad? De incitar al pecado Los ademanes o las formas con las manos ¿Verdad? Movimientos inmorales Son personas que están de manera continua pensando en el mal En el pecado, de algo habitual Fornicación, adulterio, pecado Y esto que está en su mente Que están maquinando cómo llevar a otras personas al pecado Como dice Proverbios 1 La invitación de la perversidad a robar, adulterar, a despojar Está en una persona perversa Entonces, es la ocasión de que nosotros Como dice Pablo a los corintios Examinemos nuestra vida De tal manera que esas conductas No estén en nuestro corazón De manera total, continua y perseverante Ese estilo de vida es de una persona no cristiana Nosotros somos nacidos de nuevo No hay tal cosa Mis amados hermanos en la fe No hay tal cosa Mis hermanos, hermanos en la fe De que salió mi viejo hombre No, letra romanos capítulo 6 Porque si juntamente he sido crucificado con Cristo Juntamente con Él he yo resucitado He vuelto a nacer para una nueva vida Efesios 2.10 que hemos citado varias veces Donde nos dice que hay obras buenas de justicia Que ya han sido preparadas de antemano Para que andemos en ellas En el libro de Gálatas Nos dice de una manera también hermosa Que es Gálatas 5 A libertad hemos sido llamados En Romanos capítulo 6 versículo 1 Nos dice la Biblia Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde No, del griego mejeneíto Terminantemente no De ninguna manera En el versículo 12 No reine pues el pecado de forma que Lo obedezcáis Entonces como apagamos eso Romanos capítulo 7 Porque el alma es salva Verdad El espíritu es salvo Primer carta a los corintios capítulo 5 Cuando un muchacho estaba teniendo relaciones sexuales Con su madrastra Pero la carne no ha sido glorificada Entonces ahí es la lucha La lucha no es en el alma No es en el espíritu Es en la carne Y no me refiero a obras religiosas No me refiero al pecado Sino la carne esta, esta, esta Es la depositaria del pecado Allí está la carne De modo que Pablo dice Aquello que yo quiero hacer No lo estoy haciendo Verdad Y lo que debo de hacer ¿Qué? No lo hago Estoy haciendo algo que aborrezco Dicen en el original Estoy haciendo algo que estoy aborreciendo Odio, detesto Estoy haciendo algo que ofende a Dios De modo que veo que hay una ley en mí Romanos 7 Pero no es la ley, verdad La ley de mosaica Sino la ley del pecado ¿Cuál ley del pecado? La que está aquí ¿Sí me voy dando a entender? A diferencia de una persona Que no es cristiana Mis amados hermanos en la fe Es una persona ciega ¿Verdad? Ajena de la vida Efesios 2 No es nacida de nuevo Es una persona sin esperanza Sin luz Gobernada de manera voluntaria Por el príncipe de este mundo Y un cristiano Digo Todos los cristianos tenemos luchas ¿O no? Todos, 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 todos Todos tenemos luchas ¿Verdad? De tal manera que Dios mío De manera involuntaria O de manera también Consciente Pequé Porque llega a suceder Y te das cuenta Y te redargulle el Espíritu Santo De tal manera que Híjole, me siento muy incómodo Y por una parte Qué bueno Porque hay un semáforo Que te está diciendo Alerta Porque cuando una conciencia Está autorizada Una conciencia Cautorizada Es una persona no salva Un asesino Un secuestrador Un ladrón A los cuales Es él ¿Verdad? Hombre Perfectamente aborrecible Todos esos hechos Acuérdate que la palabra Aborrecible La palabra Te digo más claro Abominable La palabra abominable Y la palabra aborrecible Son dos cosas semejantes Y esas Las detesta Dios Los ojos altivos Los ojos soberbios La lengua mentirosa Versículo 17 ¿Verdad? Una lengua mentirosa Fíjate Proverbios Proverbios 4.24 Y Proverbios 6.12 Nos dicen Así como también En el Evangelio De Mateo Que de la abundancia Del corazón Habla que Entonces hay algo ligado Una persona En medio De adversidades Va a sacar Lo que es Un cristiano En medio De adversidades Crisis Saca lo que tiene Adentro ¿Verdad? Una persona Sin Cristo Va a sacar De la abundancia De su corazón Y va a expresarlo De manera verbal Entonces Mis amados hermanos Una lengua mentirosa ¿Verdad? Unos ojos altivos Son abominables Delante de Dios Son rechazados Es como sentirse Dios Una persona soberbia Bien dice Romanos capítulo 1 Desde el verso 16 Hasta el verso 32 Profesando ser sabios ¿Se hicieron qué? Necios Cambiando la gloria de Dios Por cosas corruptibles Por cuadrúpedos Todo eso Mis amados hermanos En la fe Es hacerle Un lado a Dios Y hacerme Sentirme Dios Usar mis ojos Mi mente Mi corazón Mis manos Como a mí me da la gana Y esas personas Los usan Generalmente Para algo perverso Inmoral Porque lo que dice Romanos 1 Cambiando la gloria De Dios ¿Verdad? Por cosas corruptibles Animales Es completamente Si te lees Todos romanos Capítulo 1 Del 16 al 32 Te habla De siete etapas De descomposición De una sociedad Corrompida Al grado De que Ellos abandonan A Dios Y Dios Por la consecuencia De ese abandono Los abandona A sus propias Concupiscencias Lo más Lo más triste Que le puede pasar A un ser humano A una familia A una sociedad Es el abandono De Dios Prefirieron La muerte En lugar De la vida Prefirieron El aborto Voluntario Para asesinar En lugar De la vida Y me refiero A asesinar Porque cuando Cuando hay un bebé Dentro de una persona ¿Verdad? La sociología Le denomina Como Personoidad O sea No personalidad Personoidad A la persona Que ya va adentro Es una persona Identificada No es una No es una Bolsa De moléculas Entonces Hay una persona Ya Tan es que Jeremías No lo dice ¿Verdad? Mi embrión Vieron tus ojos Entonces Prefirieron La muerte En lugar De la vida Prefirieron Deshonrar Sus cuerpos Con cosas Vergonzosas De tal manera Que para lo que Fue creado El ser humano Ellos deciden Cambiar El sentido De su vida Y no glorifican A Dios El que una Persona No cumpla Con el propósito Por el cual Fue creado Es no Glorificar A Dios Usar Tu mente Para el pecado Usar Tu mente Para cosas Perversas Usar Tu mente Para una Soberbia Es no Glorificar A Dios Y es Abominable Delante De Dios Las manos Es la tercera Característica Que nosotros Vemos Y de acuerdo También A lo que Dice la palabra De Dios En los primeros Versículos De esta sección Desde el verso 12 Hasta el 15 Acuérdate Que esta porción Nos habla De derramar Sangre Que tan fácil Es mis amados Hermanos En el corazón En la conciencia De un ser humano Asesinar Ya se le perdió El sentido Y el valor De la vida En cualquier Arteria vial En cualquier Avenida Que nosotros Le llamamos Acá En México Periférico Es tan fácil Que se te avienten El coche Yo primero Orgullo Soberbia Que tristeza Éxodo Capítulo 20 Versículo 13 Junto con Deuteronomio Capítulo 5 Verso 17 Nos enseñan El mandamiento Que dice No cometerás Homicidio Y primer carta De Juan Nos dice Que cualquiera Que aborrece A su hermano Le desea La muerte En su corazón Y es un asesino Fíjate Fíjate Muy bien Estos Mandamientos Pueden ser Desobedecidos Vamos a Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 8 Vayan anotando Porque Hay pendiente Una tarea No se hagan Que la Virgen Les habla Hay pendiente Una tarea Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 8 Y va una lista No es una lista Nominal Pero si es una lista En la que Están todos aquellos Que no heredan El reino De los cielos Entre ellos Están los Homicidas ¿La tienes? Apocalipsis Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 8 Pero los cobardes E incrédulos Acuérdate Esta frase De los cobardes E incrédulos No se refiere No se refiere A una persona Miedosa Se refiere A una persona Cobarde Para declarar A Jesús Como su Señor Y como su Dios Ese es un cobarde Alguien que dice Alguien que dice Como lo fue Pedro Pero él se arrepintió No, no Yo no lo conozco Ese es un cobarde Y es un incrédulo Pues alguien que no da Un testimonio Delante de Dios De manera Perseverante Es una persona Que no da Evidencia De que es salvo Y niega A Jesús Este es un cobarde E incrédulo Los abominables Los homicidas Los fornicarios Los hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde con fuego Y azufre Que es que La muerte segunda ¿Cuántas muertes Tiene el cristiano? Una Dice Pepe Una ¿Quién dice que más? ¿Por qué una hermanos? Muy bien La muerte física Nada más ¿Y a qué se refiere Con la muerte segunda? La muerte física Y la separación eterna Delante de Dios Al lago de fuego Esos Ni yendo a bailar A Chalma En serio Digo Alguien Alguien de alguna manera Me preguntó Digo No es mala onda Oiga Pastor Así me preguntó Pastor ¿No hay una segunda oportunidad? Digo Pues no Porque no hay purgatorio No existe el purgatorio Entonces Oigan En el momento Que una persona Muere Su espíritu Cuando va a ir A la presencia Del Señor En ese momento No se puede arrepentir No No de ninguna manera Se puede arrepentir Porque el arrepentimiento Es un don Que concede El Espíritu Santo La salvación Es un don Que concede El Espíritu Santo Juan capítulo 3 De modo De modo que El nuevo nacimiento Es algo otorgado Por el Espíritu Santo El don de la fe Para salvación Es un don Que lo otorga El Espíritu Santo ¿Te das cuenta? Así que cuando alguien dice Me arrepiento Tres minutitos Antes de morirme No Pues ya bailaste Porque dice La palabra de Dios Cuando escuches La voz de Dios No endurezcas Tu corazón Y cuando yo te hablé Te reíste Te carcajeaste Cuando tengas La necesidad Yo me reiré de ti De todas tus calamidades Y no que Dios Sea un burlón Y vengativo Si no es que La consecuencia De su mala decisión ¿De quién? Del pecador ¿Cuál es el pecado De condenación? Juan capítulo 3 Verso 17 En adelante Negar a Jesús Ese es el pecado De condenación Entonces Vamos a Proverbios 6.18 El corazón Que maquina Pensamientos Inícuos Y los pies Presurosos Para correr Al mal Fíjate Después de mencionar El orgullo La mentira El asesinato El sexo Apunta a quién Al corazón Todo lo que Atresora El corazón Mis amados Hermanos En la fe Mateo 5.8 Bienaventurados Los de limpio Corazón Porque ellos Verán A quién A Dios Basta Una cosita Pequeñita En cualquiera De nosotros Si no estás Bien arraigado Del Señor Si no te estás Disipulando Si tú no estás Tomando un tiempo De comunión Con el Señor Me refiero Alabanza Y adoración En la mañana Diario Y todo lo que Hagas es Alabanza Y adoración Porque todo lo que Hagas para el Señor Hacerlo Para su gloria Colosenses Todo lo que Hagas En el trabajo En tu oficina ¿Verdad? Todo es para el Señor Que tu jefe Es cristiano De doble honor Así dice allí Y muchos cristianos Son tranzas Como ellos solos Porque la hora De entrada Es a las nueve Y llegas Nueve y media Eso es tranzar Ya son las seis Y son cinco Cincuenta Y ya estás Para irte Ya estás así Ya van a dar Las seis Vámonos Eso es robar Porque se te paga Por un horario Y la bendición De acuerdo a Santiago Dice toda dadiva Todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre de las luces Del cual no hay Mudanza Ni sombra de variación Entonces La bendición Viene de Jehová La ofensa De tu tranza Es para Jehová Todo Eres casado Y le estás Echando los perros Decimos los mexicanos O sea ¿Cómo es echar los perros? Para que entiendan En otras partes Porque un día Me preguntaron ¿Qué es echar los perros Pastor? Bueno echar los perros Es como coquetear ¿No? Como coquetear A una mujer Que no es tu esposa Le estás echando A los perros A una mujer Que no es tu esposa Eso es pecado Es deshonesto Es infidelidad Es ser gandalla Es ser manchado En serio Busquen el diccionario Manchado Entonces Eso no es correcto Delante de Dios Entonces Fíjense ustedes ¿Qué hay en el corazón? Falta Te decía Basta tan titititito A lo mejor Una mujer Ni siquiera Te saluda Buenos días Don Fabricio Y tú ya andas Volando A tus 90 años Todavía La hago ¿Qué hay en tu corazón? ¿Verdad? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Verdad? O sea Y No Todavía La armo Armarás La sala De tu casa Pero o sea Nada que ver O sea ¿Qué hay en el corazón? O una situación Incómoda Que sacas Sacas Lo que tienes En el corazón Ya se tardaron Un día Para que te pagaran ¿Y qué sucede? No ¿Quién no sabe Que tenemos necesidad? ¿Quién no sabe Que esto? ¿Este patrón es bien? Así bien feo En lugar de decir ¿Por qué no oro Por mi patrón? ¿Qué está pasando? ¿Sí me explico? Y un perverso Tiene conectado Una persona abominable Como el abominable Hombre de las nieves Tiene conectado Su corazón Con la boca Te lo digo Vas allí por periférico Se te atraviesan Y ¡Hijo de tu pim pom papas! ¡Que Dios te bendiga infeliz! ¿Dónde se ha visto? O va y de repente ¿Qué le dijo hermano? Somos cristianos Ahora resulta Que hay en el corazón Alguien perverso sin Cristo ¿Verdad? De manera habitual lo vuelvo a decir Tiene ese comportamiento Los pies ¿Verdad? Aquí mismo Se subrayan como Una característica de un hombre malo Y vale recordar que el versículo 13 Habla también que hablan con los pies ¿Verdad? Con una señal Engañosa, quiere decir Que los pies muestran Una desesperación Por pecar Una angustia El viernes Ya se te queman las habas Por irte al antro La Nueva Jerusalén Y ya estás Y es que ya veo ahí Mi copa rebosante ¿Verdad? Ya y quieres irte de volada ¿Cómo que saliendo de aquí? No, todos Amén Digo Imagínate O sea ¿Qué hay? O sea Pies presurosos Con desesperación Al pecado Vamos al versículo 19 Y acá nos vamos a estacionar un poco ¿Por qué? Porque los otros versículos Vimos de manera panorámica ahorita Porque los estudiamos muy bien En clases pasadas Y acá es donde De veras Tenemos que tener cuidado Porque habla del perverso Habla de alguien sin Cristo Pero que nuestro comportamiento No sea como tal Porque dice Pablo En la carta a los Efesios Capítulo 5 Verso 1 En adelante Que seamos Imitadores de Dios Como hijos amados Y se muestra Desde el versículo 3 En adelante de Efesios Capítulo 5 Las conductas Que no se deben de decir Fornicación Inmundicia Ni aún Y avaricia Ni aún Se nombren Entre ustedes Quiere decir Que nuestro lenguaje No esté corrompido ¿Verdad? Y luego después Habla Del lenguaje Que viene del corazón Truanerías Que ya lo hemos mencionado Las truanerías Son palabras De doble sentido Que ya hemos visto Y esas palabras De doble sentido Uy Acá en México Les llamamos ¿Cómo? Albures Y te sientes El rey Del albur Como Chaf Y Kelly ¿Verdad? Hace muchos años Y jajajao Como ¿Verdad? Nieve Nieve Por no decir Paul Ese O sea Así completamente Y te sientes Tan sagaz Pero cada De esos De esos Chistes Groseros Hablan De tu corazón Habla De tus pensamientos Y habla De lo que sale De tu boca Cosas Podridas Testigo falso Fíjate que esta es La sexta característica Del hombre Pecaminoso En su capacidad Fácil para mentir Hay personas Que mienten Con una facilidad Que de veras Tú dices Este cuate Está loco O sea Yo estoy viendo Lo que está diciendo Y no es cierto O sea Son tan Se creen Tan hábiles Porque acá En el versículo 19 Se le llama Un testigo Un testigo falso Pero pone cuidado Esta palabra Del testigo falso La siguiente llamada Es del diablo No, no es cierto No, no es cierto Fíjate Esta palabra Del testigo falso Es como cuando se pone A un juez En este caso Es Jehová A una persona Acusada Y a un testigo Que va en contra de Y este testigo Es Falso Mentiroso Esta persona ¿Verdad? Cuando se levanta Un testigo falso Contra alguien Para acusarle De una transgresión Entonces Los dos hombres Que están en litigio Se presentan Delante de Jehová Ante los sacerdotes Los jueces Y caen aquellos días Por ejemplo ¿Quién es El que te acusa De manera constante Delante de Dios? ¿El adversario? Entonces ¿Quién es Un testigo falso Mentiroso? Juan capítulo 8 44 El padre de mentira Satanás Sus hijos Sus discípulos Hacen las obras Hacen las obras Que le hace Mentir Robar Ser un falso Testigo Y no hay nada Más deshonesto Que una persona Se preste Para una tranza Para despojar Para despojar a una persona De sus bienes Llámese en el testamento Una casa Una propiedad O llámese Simplemente Para tener una posición Más elevada Que otro Y decir No importa Manito ¿Verdad? Vamos a juntarnos Y quitamos a Pancho López Te quedas tú Y por ahí me llevas ¿No? Ahí me llevas Ese ahí me llevas Lleva Completamente Saña División Destrucción Mentira Engaño Seducción No, no, no Y fíjate Y cuando los jueces Investigan En el caso De esta palabra El trasfondo Del testigo falso Y que se dan cuenta Que es falso Por haber testificado Falsamente Contra su hermano Esto ya lo habíamos mencionado Cuando pide Un falso testigo ¿Se acuerdan ustedes De Salomón Del sabio Salomón Que se presentan Dos mujeres Con un chamaquito Entonces se presentan Con el chamaquito ¿Cuánta sabiduría? Y las dos decían ser La madre del chamaquito Del niño Entonces ¿Qué hizo Salomón? Los puso a prueba Esa es la palabra ¿Qué usó Para ponerlos a prueba? Al bebé ¿Qué le iba a hacer Al bebé? Le iba a dar chumbimba ¿Verdad? Le iba a dar cuello Entonces La madre La verdadera madre ¿Qué hizo? Así, así Hermana cálmese No me No sé Tal parece Que estamos viendo Así No ¿Cómo dijo hermana? ¿Cómo? No Si así dijo Y la otra dijo Ya la armé Y cuando se presenta Un testigo falso Dentro del orden de Dios Y principalmente En los hebreos El mal que pedía El testigo falso Para la otra persona Se le aplicaba a ella Entonces Cuidado con tu Lengua Muy bien En el versículo 18 Dice la palabra de Dios El corazón Que maquina Pensamientos iniquos Y los pies presurosos Para correr el mal Fíjate muy bien Quiero que me sigas El verso 18 Agrega Que este testigo falso Que estamos viendo En el versículo 17 Acuérdate Que se traduce Creo que está en tus hojas Respira falsedad Esta traducción literal Del verbo hebreo Ahí viene el número De la raíz Es la 6.315 Y que aparece En varios versículos Varios capítulos De proverbios Entre ellos Proverbios Capítulo 14 Verso 5 Proverbios Capítulo 25 Verso 19 Entre algunos Entonces Esta traducción De testigo falso Es alguien que respira Falsedad Literal Como tal La versión Reina Valera Revisada 1960 Dice El que respira O habla Mentiras Si te acuerdas Que en clases pasadas Que veíamos Que Jesús El Hijo de Dios Hablaba Vida Y cuando Pablo Escribe A Timoteo Toda palabra Es inspirada Por Dios Esa palabra Inspirada Es soplada Que sale Desde lo más Profundo Del corazón De Dios Y que es Vida Y cuando Dios Génesis capítulo 1 Dice Hágase la luz Hablaba Vida Edificación Perfección Satanás No Satanás Imita Satanás Roba Y los hijos De Satanás Hacen lo mismo Pablo Pablo dice En la carta A los corintios Que también Tiene apóstoles Y estos apóstoles Estos discípulos De Satanás Las obras Del hacen Otra vez Juan 8 Entonces Una persona Que respira Mentiras Es una persona Que de continuo Está pensando En la maldad De lo que tiene En su corazón Para expresarlo Y seducir A pecar No te tocó En algún momento Yo me acuerdo Yo trabajé En una constructora Siete años Era del mismo dueño De una editorial Que trabajé Otros años allá Lo único que pasó Me cambiaron De empresa Siendo el mismo dueño Me acuerdo Que como me invitaban A trabajar En el campo En tiendas El lugar De la construcción Dice No, no, no David No te imaginas Cada semana Todo el mundo Te llega Los destajistas Los contratistas Llegan y miran Tus six de chelas Digo no Entonces Te llegaban Con tus six de chelas Y el que no te dejaba Sabes que Los veinte Los treinta De propina Soy atractivo Porque no se los estabas pidiendo Pero eran pies presurosos ¿Para qué? Para el pecado Para la embriaguez O sea No, no, no Imagínate Y luego Cuando estábamos En oficina Pues te las ingenias Llegaba el viernes Donde generalmente Ya estoy confesando Todos los pecados Llegaba el viernes Y pues había La oficina ¿Verdad? Había un cubículo De arquitectos Otro cubículo De algunos gerentes Otro cubículo De los dibujantes Y había un refrigerador En ese entonces Bendito refrigerador Porque compraban Gaseosas De cola Entonces yo tenía Un portafolio Sanzonite Bueno, se me explico ¿No? Para que no cobren La marca No hombre Y hacía La vaca Mano Pero a todos Nos era Una prisa Para que llegara El viernes Una prisa Para que llegara Porque la oficina Estaba nada más Para nosotros Entonces caminábamos Caminaba yo Y me bajaba Me bajaba abajo ¿No? Me bajaba abajo Y entonces había Una vinata Ahí en la calle De Milán No hombre Pecador Y metía De una forma Que había Una de alitro Mano Y entraba Como si nada Sí Pero de volada Mano O sea De volada Era más rápido Que cuando me mandaban A hacer un trabajo Te lo prometo No era cristiano Entonces Amén Aleluya Y me volvía mentiroso ¿Por qué? Porque llegaba El gerente Y me decía ¿Qué estás haciendo? Estoy apoyando A los de dibujo Ah Muy bien Nada más me faltaba decir Muy bien Muchachito Muy bien No hombre Mentirosos Para el mal Y una persona O sea Que hace tranzas Que roba Que coquetea Con las mujeres Es un mentiroso Obras de Satanás El cristiano No tiene Ni mentiritas Blancas Ni verdes Ni azules Ni rosas De ninguna Que tú sí Sea así Y que tú no Sea no Muy bien Mis hermanos Vamos más rápido Porque ya nada más Nos quedan dos horas ¿Verdad? Mateo 5 37 Pero vuestro hablar Sea Sí, sí No, no Porque lo que es más De esto Mal procede Fíjate Luego de que Jesús Iba a sentir Las consecuencias De un testigo falso Los principales sacerdotes Los ancianos Y todo el sanedrín Buscaban falso testimonio Contra Jesús Para que entregaran A muerte Pero no lo hallaron A pesar de que presentaron Muchos testigos falsos Presentaron dos De acuerdo Al libro de Mateo Capítulo 26 Desde el verso 59 Al 60 Ahora Muy bien En Apocalipsis Mis amados hermanos En la fe Un testigo falso Agrega que todos los mentirosos Junto con los malvados Tendrán su herencia En el lago de fuego Que arde Con fuego y azufre Ahora Póngale cuidado Es muy difícil Mantener la palabra Fiel Hoy día En una encuesta hecha Voy a leerla En los Estados Unidos De América Solo el 48% Contestaron Que guardaron El mandamiento No dirás Falso testimonio Contra tu prójimo De acuerdo A la revista Berna Página 104 Y el único Mandamiento Quebrantado En una forma Más frecuente Fue el mandamiento De guardar El día del Señor Con un 25% El 82% Afirma Guardar El mandamiento Sobre no cometer Adulterio Mientras el 77% Afirmaba Guardar El mandamiento Sobre honrar A los padres Que quiere decir Que un alto Porcentaje De personas Mentían Cristianos Benditos hijos De Dios Mentir La mentira Falso testigo Es Abominable Y lo rechaza Dios Absolutamente Ahora No malentiendas Cuando eres prudente Cuando hay alguna Situación difícil En tu casa Y no le comentas A tu esposa ¿Verdad? Porque hay cosas Que te las guardas Para no herirla Oye la situación Está muy difícil La situación Está financieramente Hablando Extrema Por no preocuparla ¿Verdad? Hay que ser prudente Y usar palabras Adecuadas Cuando es el momento Dios te dice Ahora sí Dile Pero no Mientas Si me voy a Entender No seas un testigo Falso Muy bien Ahora Vamos a proverbios Rápidamente Porque dice La palabra De Dios El testigo Falso Habla mentiras ¿Verdad? Versículo 19 Y el que siembra Discordia Entre hermanos Esta palabra Siembra discordia Diríamos que La séptima Y muy maliciosa Característica De un hombre perverso Que provoca Discordias Siembra discordia Entre los hermanos Y es una ofensa Que puede producir Hasta conflictos Bélicos Y para esta frase Provocar discordia Entendemos Que es Un hombre De contienda Le encanta Discutir De nada Es un hombre Que de veras Que le encanta Pelear De nada Y vamos a ver Un ejemplo En Jeremías Capítulo 15 Verso 10 En la situación En que se encontraba Él salud Cuando Es Calumniado Jeremías Y puesto En vergüenza Como si fuera Un hombre perverso Como si fuera No que lo era Jeremías Jeremías 15 10 Hay de mí Madre mía Que me Engendraste Hombre de contienda Y hombre de discordia Para toda la tierra Nunca he dado Ni tomado En préstamo Y todos me Maldicen Estaba Abrumado Por la tristeza Jeremías Deseó No haber Nacido Eso lo encuentras En Jeremías Capítulo 20 Desde el verso 14 Hasta el 18 Y aunque no había dado Ni tomado préstamos Lo cual podría Engendrar odio Su pueblo lo maldecía Y esto resultaba Doloroso ¿Qué quiere decir? Que aunque Jeremías Estaba padeciendo Una circunstancia Adversa Por algo justo Que estaba haciendo El daño Era severo ¿Me explico? Regrésate A Proverbios 6.19 Y en Proverbios 6.19 Dice El hombre que siembra discordia Deja un juicio Errado A una palabra Distorsionada Que pone En contra de otro Así empiezan Las contiendas Y los resultados Y hasta las peleas Y eso se da Entre cristianos También Personas chismosas Murmuradoras Personas que calumnian Inclusive a otro hermano Eso No es de cristianos Y hasta los mandan Llamar ¿Verdad? A ver Pancho Joaquín ¿Qué pasó? Es que él dijo esto Y dijo aquello No es cierto ¿Verdad? Del osito Rimbo Que no es cierto Y una calumnia De esa naturaleza Mis amados hermanos En la fe Causa Divisiones Peleas Vete a Proverbios Capítulo 26 Verso 20 Al 21 Yo no sé Qué hay en el corazón De una persona Contenciosa Que siembra discordias Que está Que es un chismoso Que es un chismoso Por ejemplo Tú vas a alguien Ve la diferencia Vas con una persona Le dices al jefe Fíjese que allá afuera Hay unas personas Muy raras Ese no es el chismoso ¿El avisado Ve el peligro? Así es Y otro que dice Fíjese que el otro día Me dijeron Que usted Esa es otra cosa Ese es un chismoso Un chismoso Dice cosas Que no son ciertas Un chismoso Es un chismoso ¿No? Un chismoso Es alguien Que está diciendo Cosas vanas Vacías No ciertas Ese es un chismoso Y fíjate lo que dice Proverbs 26 Verso 20 al 21 Acá dice la palabra De Dios Capítulo 26 Verso 20 al 21 La Biblia dice Sin leña Se apaga el fuego Y donde no hay Chismoso Te das cuenta De lo que dice Sin leña Se es al fuego ¿Te acuerdas de Santiago Donde dice La lengua inflamada Por el infierno? Mira cuánto hace La lengua Cuando enciende Grandes bosques Fíjate la similitud O lo que dice La palabra de Dios Que tan destructivo Es una lengua Mentirosa Chismosa Y cuando no hay Un chismoso Hasta hay paz En serio Estás Ay ahora no vino Fulano Ay gracias a Dios ¿No? Y dice el verso 21 El carbón Para las brasas Y la leña Para el fuego Y el hombre Rencilloso Para encender Contienda Venlo Cómo lo compara La palabra de Dios Tú tienes Un ¿Cómo se llama? Un asador Un anafre Y pones el carbón Algunos le ponen Alcohol Otros le ponen Algunas frituras Para que agarre fuerte Otros están con él ¿Cómo se llama? Pero también le dicen De otra forma Soplador No otra cosa ¿Eh? Abanico ¿Cómo le dicen Fermín? No, no manches No manches Perdón No, o sea Ya le echan aire Sí Entonces ¿Cómo agarra el carbón? Que lo ve rojo ¿Cómo se enciende? Yo lo he visto así Yo Ese 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 truco Ese truco Fermín Tiene restaurantes Luego va a la casa Y tenemos un asador Y me enseñó Que con una secadora Le pones así Y con la secadora Pero prende de volada Como el fuego El fuego de Jehová Me cani Así Ya está Ya la hicimos ¿No? Entonces Así es un chismoso Enciende grandes fuegos Divisiones Estás de chismoso En tu trabajo Estás hablando mal De los demás Estás hablando mal De tu patrón Estás hablando mal De las autoridades Un chismoso Es alguien que habla Cosas malas Y no ciertas De alguien Proverbios 17 14 De modo que el chismoso Fomenta Las contiendas Y excitan Las contiendas Proverbios 17 14 El que comienza La discordia Es como quien Suelta las aguas Imagínate una presa Cuando se abre Así ¿Cómo? Se abre Deja pues la contienda Antes que se enrede Se dice que el que comienza La contienda Es quien suelta las aguas Desiste pues De un pleito Dice la palabra De Dios El hombre malo Por su presencia Puede crear un ambiente Tenso Peligroso Aún peor Cuando pone la contienda Entre sus hermanos Es decir Los fieles En el sentido De los hebreos Como hermanos Vea el Salmo 133 Y leemos El verso 1 Y el verso 3 Salmo 133 Salmo 133 Salmo 133 Uy si hubiéramos tenido Crayones y borrador Hubiera sido más fácil ¿Verdad? No que no ya Salmo 133 Verso 1 Y verso 3 Dice la Biblia Mirad cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar los hermanos Juntos ¿En qué? En armonía Verso 3 Como el rocío De Hermón Que desciende Sobre los montes De Sion Porque allí En viaje Va ¿Qué? Bendición Y vida eterna ¿Qué es lo que quiere Dios? Bendición Vida eterna Unidad Mientras el chismoso Provoca discordia Como el diablo Mata Roba Y destruye Y un chismoso Roba Destruye Divide Y eso es Abominable Y rechazado Delante de Dios Vete a Proverbios Capítulo 6 Verso 16 Porque decíamos Que dice la Biblia Seis cosas Aborrece Jehová Las seis Que contamos Al principio ¿Se acuerdan? Pero dice el versículo A un siete Abomina su alma ¿A qué se refiere El número siete? ¿Veo? Sí A la perfección Pero ahí te va Fíjate muy bien El sentido Que el Espíritu Santo Nos está hablando ¿Será que es perfecto Una persona abominable? No Es perfectamente Abominable Delante de Dios ¿Me explico? ¿Cómo se llamó La clase ¿Lo anotaste? ¿Cómo se llamó? El hombre Perfectamente Aborrecible O sea Está perfectamente Diseñado Para ser O reúne Las características Para ser Aborrecido Delante de Dios Fíjate que el número siete Simboliza Sí, Perfección En seis días En siete días Hizo el mundo Dios Se tomó un día De descanso ¿Verdad? La vida del hombre Se ha establecido así Por lo menos En la vida del judío Fíjate Las páginas De la Biblia Llenan Del número siete Ponle cuidado Igual viene ahí En tu hoja Jacob Trabajó Siete años Para Raquel El sueño De faraón De las siete Vacas gordas Y las siete Vacas flacas El duelo Para José Fue por siete días Siete días Comiendo pan Sin levadura Éxodo Capítulo 12 Verso 15 Aún en Nuevo Testamento Hay evidencias De la importancia Del número siete Especialmente En el libro De Apocalipsis Las siete iglesias Apocalipsis 1.4 Los siete espíritus Apocalipsis 1.4 Los siete candeleros Apocalipsis 1.12 Las siete estrellas Apocalipsis 1.20 Las siete lámparas Apocalipsis 4.5 Los siete sellos Apocalipsis 5.1 Los siete cuernos Del cordero ¿Verdad? Apocalipsis 5.6 Los siete ángeles Apocalipsis 8.2 Las siete trompetas Apocalipsis 8.2 Aquí en este pasaje El número siete También significa Perfección En un sentido opuesto Si me voy dando a entender Y el hombre Con estas siete características Es un hombre Perfectamente Abominable Aborrecible Porque es Orgulloso Mentiroso Violento Hasta ser Sanguinario Mal pensado Y pensante Desesperado Para estar donde Se hacen hechos Vergonzosos Lleno de falsedad Respira mentiras Está siempre buscando Sembrar Alguna contienda Entre los hermanos Y una persona Así Es un peligro Para sí mismo Para su familia Y para la comunidad Y en comparación Con la separación Anterior Proverbios Capítulo 6 Verso 16 Al 19 No hay una Conclusión ¿Verdad? Que se expone A fin de las personas Que tengan estas características Pero mis hermanos Estos hombres Son aborrecibles Y abominables Delante de Dios Dios No los Tolera Dios Acuérdate que es la palabra Abominable Aborrecible En el estómago En el estómago ¿Qué hacía? Causaba ¿Qué? Asco Repulsión ¿Sí? Entonces Delante de Dios Estas personas Le dan asco Y las palabras Que suenan Y hacen eco Por los montones Israel Durante el tiempo De los jóvenes Las mismas palabras Del juicio son Que estas personas Son abominables ¿Quién Agrada A Dios? Cada cual Tiene interés En agradar A Dios Aquí sí ¿Verdad? El autor De proverbios Nos da Siete ilustraciones De las personas O de las cualidades Que agradan A Dios No sé Si vengan Ahí El que deja El orgullo Proverbios 6 17 Parte A El que deja La mentira Proverbios 6 Verso 17 Parte B El que deja El maltrato Físico Proverbios 6 18 El que deja La maquinación De lo malo Proverbios 18 El que deja El pie Que no corra Hacia el mal Proverbios 6 18 El que deja El testimonio Falso En los tribunales Proverbios 6 19 El que deja De fomentar Disputas Contiendas Pleitos Divisiones Proverbios 19 B Entonces Mis amados Hermanos En la fe Tenemos La oportunidad De que dejemos Al Espíritu Santo Que está Hablando De manera Continua A nuestro Corazón Si es Que eres Cristiano Y te está Diciendo Que es Lo que no Tienes Que hacer Y que es Lo que Hace Que tú Agrade A Dios A través De tu Vida Dejando Que Las mentiras Dejando Que Las malas Palabras Dejando Que La violencia Dejando Que Los malos Pensamientos Como le hago Con los malos Pensamientos Llevando Llevando Los cautivos A los pies De Cristo Aquello Que más Consumes Es lo que Más Almacena En la mente En el corazón Entre más Medites La palabra De Dios Esta es una Realidad Entre más Medites La palabra De Dios Más Mis amados Hermanos En la fe Estás Expuesto De una Manera Santa A vivirla Y al Vivirla Mis amados Hermanos En la fe Glorificas A Dios Estás Haciendo Por lo Cuál Has sido Salvado Y en el Momento Que tú Dices Sabes Que esto No, 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 No debe De ser Para mí El número Siete En la Biblia Significa Algo Completo Perfecto Así el Autor Está Diciendo Que uno Que guarda Los siete Principios Será una Persona Completa O madura Santidad De Jehová Hermanos Dice Pablo En la carta A los romanos Si antes Presentábamos Nuestros Miembros Para el pecado De manera Voluntaria Ahora Los presentemos Como una ofrenda Para el Señor Primer carta De Pedro Capítulo Dos En sacrificio Vivo Romanos Capítulo Doce Versos Uno y Dos Vamos A orar Padre en el Nombre del Señor Jesucristo Hoy Delante De ti Nos ponemos En tus Manos Porque Es verdad Que tu Palabra Habla Lo más Profundo De nuestro Corazón Y Gracias Padre Porque Tú eres Nuestra Fortaleza Tú Aún lo más Secreto Que tenemos Dentro De él Sea tu Santo Espíritu Que ilumine Nuestra Vida De tal Manera Que nos Haga Ver El Aborrecer Cada Uno de Estos Hechos Que Alguno De Nosotros Ha Estado Viviendo Y Que No Quiere Soltar Basta Basta Ya El Tiempo Pasado Para Seguir Agradando A Los Gentiles Andando En Borracheras En Lascibias En Lujurias A Los Cuales A Los Que No Son Cristianos No Les Parece Una Forma Correcta Que Nosotros No Corramos Con Ellos Con El Mismo Desenfreno Hoy En Este Día Señor Te Damos Gracias Porque Has Hablado Nuestro Corazón A Nuestra Vida De La Conducta Que Debe De Tener Un Hijo De Dios Ser Imitadores Como Hijos Amados Y Es En Ese Sentir Señor En Que Cada Uno De Nosotros De Manera Voluntaria Presentemos Nuestros Ojos Nuestra Mente Nuestro Corazón Nuestra Lengua Nuestra Vida Total En Sacrificio Vivo Hoy Te Alabamos Hoy Te Bendecimos Señor Damos Gracias A Dios Por Este El Don De La Salvación El Don De La Fe Esa 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 Jesús Es El Señor Que Dios Le 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 Dice Eres Salvo Así Que Si Hoy Quieres Invitar A Cristo A Tu Corazón Di Conmigo Esta Oración Señor Y Dios Reconozco Que Soy Pecador Que La Paga Del Pecado Es La Muerte Mas El Regalo De Dios Es La Vida Eterna Creo Que Jesús Vino Al Mundo En Semejanza De Hombre Y En Su Cuerpo